¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en el canal para traerles un vídeo ultra mega útil para ustedes para sacar el máximo provecho de puntos en ronda 1. Todos esos puntos que ustedes ven se van a ver reflejados en esta partida que les voy a enseñar en el principio de ella de cómo conseguir esos 9540 puntos que yo he sacado muy fácil, muy rápido en una sola partida nada más empezar. Esto le va a ser muy útil para ustedes para tanto los desafíos, para el easter egg o para muchas cosas, así que hay que aprovecharlas. Tengo que darle las gracias al Ninja Gaming, a mi amigo por haber explicado esto en su canal, que está muy guapo y yo le he sacado más puntos, pero también es porque he utilizado consumibles. Pero bueno, yo les voy a enseñar cómo lo he hecho yo para sacar todos estos puntos. Así que señores, prepárense porque comenzamos. Bueno, una vez que entramos en partida, lo que tendremos que hacer es coger a todos estos zombies y no matarlos bajo ningún concepto. Vamos a hacer la pelota lo más junta posible a los zombies, que los más rápidos estén con los más lentos y simplemente una vez que salgan, hacen la pelota aquí junto. Cuanto mejor la hagan, la van practicando aquí cerquita de esta subida, pues mejor y más rápido lo van a hacer cuando entran a la partida para que no les sea pesado. Una vez que ya la tienen a todas juntas, simplemente hacemos la de la serpiente, que yo le llamo y es ir de allá para acá, para que los rápidos se sigan juntando con los lentos. Entonces, siguen así, siempre con mucho cuidado, aguantando lo máximo. Vale, y más o menos si ven que todos los lentos están con los rápidos, se pegan atrás a la puerta, esperan que llegue y aquí salen corriendo. Van a ir todo recto hasta la otra punta, pero la más punta aquí. Una vez que estén aquí, se esperan aquí y ahora esperan que todos respaneen. Esos zombies cuando pasan a respanear, como acaban de ver, termina la ronda cero. No hemos matado a un solo zombie y ahora lo que va a hacer es que todos los zombies de la ronda cero me van a salir en la ronda uno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle vueltas aquí en la playa. Bueno, entonces como pueden ver, una vez que salgan todos, ya le han hecho la pelota y tienen a todos los zombies. Ahora, en la ronda uno, como pueden ver ahí debajo, tengo la modificación de que cuando apuñalamos, directamente matamos a un zombie, de una con apuñalamiento nos da más descarga. Esto nos ayuda para coger algo más de dinero. ¿Por qué los acumulo y los dejo a todos aquí? Porque ahora podremos tirar esto, lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero es para que ustedes vean en solo a cuánto se puede llegar en ronda uno. Entonces, tenemos el consumible de un por dos y ahora lo que vamos a hacer es activarlo, o sea, sacamos la pala, lo activamos y empezamos a matar a todos los zombies lo más rápido hasta dejar solamente a uno. Tengan cuidado, que no les atrapen. Muy rápido, porque se nos va el por dos y necesitamos matar el máximo. Bueno, ahí tenemos otro por dos. Y dejamos a uno. Vale, otro. Y otro aquí. Vale, perfecto. Aguantamos ahora el por dos. Matamos a este, dejamos al último. Y ahora lo que vamos a hacer, abrir aquí, nos gastamos 750, que eso hay que sumar lo que hemos hecho en ronda uno. Y ahora abrimos aquí también. Y nos vamos para aquí fuera. Ahora, esto lo que hará ahora es que venga la niebla y nos vengan ahora más zombies todavía en ronda uno. Lo único que tenemos que esperar un poquito a que salga la niebla y no maten al último zombie para que no les pase a la ronda dos. Ya se va escuchando la niebla, vale, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir de nuevo para estar cómodos. Nos iremos a la playa. Y ahora sí podemos matar de dos disparos y un apuñalamiento. Dado que no tenemos el por dos y necesitamos matar rápido. Pues nos quedamos dando vueltas aquí y matando en la playa. Dos disparos en mi caso. Porque tengo los accesorios. Podríamos darle tres en el caso de que si le damos muy bien, pero no queremos arriesgar y matar al zombie. Con dos está bien. Y como pueden ver, este es el dinero que hacemos en ronda uno, señores. Esto es lo que podemos ir haciendo. Tenemos ronda uno y vamos por siete mil. Voy a seguir para que ustedes vean. Ahí hubo un fallito. Voy a intentar dejar a uno para hacer la suma de dinero exacto. Bueno, podemos decir que este es el último y veremos todo el dinero que hemos hecho. Vale, ahí está. Hacemos el recuento. Entonces, tenemos ahora mismo siete mil setecientos noventa. Pero hemos hecho más dinero porque hemos abierto las dos primeras puertas. Sumando siete mil setecientos noventa más los setecientos cincuenta de la primera puerta y los mil de la siguiente. Hace un total de nueve mil quinientos cuarenta puntos. Chavales, es una auténtica locura en la ronda uno tener todo ese dinero para que puedan ustedes ya directamente abrir todo el mapa, comprar armas, lo que quieran. Les puede ser y para ayudarles para los desafíos que hay. Para todos, señores, todos en solo, imagínense, demás personas pueden conseguir aún más dinero. Es algo increíble, señores. Así que espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, ese sexy like ahí y suscríbete para más videos como este, tutoriales y mucho más que seguirá viniendo al canal. Así que bueno, señores, ¿cómo sientes? Muchísimas gracias. Chao, hasta el próximo video.